Integrantes de la Comisión de Cultura del Senado se reunieron con el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa, quien informó a los legisladores sobre el Plan de Acción Cultural del Gobierno Federal basado en cinco ejes. Hacer de la cultura un medio para la transformación, la cohesión, la inclusión y la prevención social de la violencia. Es movilizar los recursos culturales, estimular la capacidad creativa y el potencial económico de la cultura para el desarrollo del mundo. Es propiciar el acceso universal a la cultura con bienes y servicios para contribuir a la educación y la formación integral de las personas. Es proteger el patrimonio material e inmaterial y ofrecer una infraestructura digna para todos. También se refirió a cuatro estrategias. La primera de ellas es considerar la dimensión social de la cultura, como lo había yo ya dicho anteriormente. Es decir, aprovechar a plenitud tanto infraestructura como nuevas tecnologías para hacer llegar los beneficios de la cultura al mayor número de personas. En segundo lugar, aprovechar todos los avances tecnológicos que se presentan en la actualidad. La tercera estrategia es la creación de un programa de animación cultural. Y el cuarto de ellos es lograr la más amplia proyección de México en el mundo. Finalmente, la presidenta de la Comisión de Cultura, Blanca Alcalá Ruiz, señaló que el Senado de la República y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes trabajarán en conjunto para que el derecho a la cultura sea una realidad para todos los mexicanos. Informo para nuestro servicio de Noticias, Héctor Juárez.